¡That's tuya! ¡That's tuya! ¡That's tuya! ¡That's tuya! ¡That's tuya! ¡That's tuya! En Argencia, el próximo día 13 de febrero, volaré con mis compañeros ilegales en dirección a Ecuador. Daremos esos conciertos que no pudimos dar en la última visita y ofreceremos uno el día 20 en Alpaca. Solo en un sueño. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Quiero vivir en de noches musicales! ¡Y quiero que me entiendes a ritmo de rock! Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Pues nada, nos vemos en Ecuador, amiguitos. Gracias.